Vamos a ver hoy, porque lo vamos a ver por cuadros, el por qué se ha denostado tanto a la mujer en la sociedad, en el arte y en todo. Porque el arte también ha tenido culpa y lo vamos a ver. Se está revisando la historia del arte, efectivamente. Hay una exposición que se ha inaugurado ahora, que se tiene que haber inaugurado hace unos meses, pero con lo del COVID esto no ha podido ser. Va sobre pintores que pintaban a la mujer tal y como ellos la veían, que ahora vamos a ver cómo la veían. Y también se han recuperado muchas pintoras. Y os digo una cosa, una de esas pintoras, atención, los cuadros estaban medio rotos, medio derruidos así, y se han restaurado. Se van a poner dos cuadros de esa pintora y resulta que está tan infravalorada que hay un cuadro en subasta que os lo voy a enseñar por 3.000 euros. O sea, un cuadro de una mujer que se está exponiendo en el Prado, Aurelia Navarro. Bueno, pues ese cuadro está ahora mismo en una subasta y se vende por 3.000 euros. Y ustedes me diréis, 3.000 euros, ¿3.000 euros por un cuadro? Pensad en Jeff Koons, 22 millones de dólares. Por ejemplo, todos estos ampartistas, millones y millones de dólares y 3.000 euros por un cuadro. Bueno, en fin, he seleccionado una noticia que hay en algunos cuadros que los voy a comentar. Y quiero que me deis también, vosotros y vosotras, vuestra opinión sobre estos cuadros. Esto es Invitadas, el arte español clásico con ojos de mujer. Son 21 imágenes. En el Prado inaugura este martes una muestra enfocada en el rol femenino de la pintura y escultura de mediados de los siglos XIX y XX. Tengo que decir varias cosas. Primero, yo la pintura del siglo XIX, a mí me gusta mucho. Tengo que decirlo, que la manera de pintar, de componer, es una pintura muy académica. Pero dentro del academicismo hay grados. Y hay pintores que lo hacían muy bien. Hay otros pintores normal, regular, tal. Pero son cuadros que efectivamente necesitan, pues, mucha técnica. Cuentan historias, todo. Lo que pasa es que en el siglo XIX vamos a ver las historias que cuentan. Que son tremendas, sobre todo, contra la mujer. Había, hay que decirlo, mucha misoginia. Ahora, vamos a ver. Claro, antes, en el siglo XIX, el pintar un buen cuadro, en cierto modo, era más fácil, ¿eh? Porque había unos cánones muy concretos. Estaba la academia. Y si tú pintabas como se pintaba la academia, pues, ya eres un buen pintor. Si tenías premios nacionales, eras un buen pintor. Y ya está. Cosas negativas, pues, que a las mujeres, por ejemplo, no se las dejaba entrar en la academia. Sobre todo, siglo XIX, por supuesto, para atrás tampoco. Pero mirad, este cuadro, ¿lo veis? Interesante, ¿no? Se llama Falenas, 1920, del pintor y cartelista Carlos Berger. Dice, está tan infravalorada que su valoración se identifica con el universal de infravalorado. Y su valoración subió súbitamente. Atención, este cuadro, o sea, la composición muy interesante, el color. Pero, ¿qué es lo que vemos en el cuadro? Vemos a una mujer fumando, está impelando al espectador, o sea, está desafiando al espectador. Curiosamente, atención, tiene una luz roja aquí, la luz roja del infierno, ¿no? O sea, la luz roja es de la pasión y le da a ella la luz roja, pero también le da a él. Y a ellos los ponen como sobrados, ¿lo ves? Un hombre así gordote, muy bien vestido. Se ve que es el que controla, el que domina. Y aquí se ven otro hombre mirándola. Es una mujer que está, en un principio, como liberada, supuestamente, pero no lo sabemos muy bien, porque también tiene cara de preocupación. Estas mujeres en el siglo XIX, bueno, esto ya siglo XX, finales de XIX, principios del XX, que se liberaban, tenían muchos problemas. Carlos Berger, atención a quién era. Dice, pintor y grabador español, se formó en Madrid, era un académico. Ya está, Escuela de Bellas Artes, San de San Fernando, fue discípulo de Ricardo de los Ríos, otro académico. En 1904 consiguió, por oposición, la plaza de profesor auxiliar de la Escuela de Arte y Oficio de Madrid. Y en 1910, la cátedra de grabado calcográfico en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Cultivó la pintura de género y el retrato, aunque fue más conocido por su faceta de grabador y cartelista, ¿vale? ¿Qué significa? Que todos estos artistas, de los cuales el Prado tiene obra, porque ellos ganaban concursos nacionales. O sea, los propios profesores de las academias ganaban los concursos. Evidentemente son cuadros, como veis, ¿no? O sea, son cuadros complejos, tal. Pero, si hace unos años estaban todos los concursos muy corruptos, estaba todo así, pues antes, fíjate, el que no pintase así no entraba ni en la academia, ni la gente que le compraba sus cuadros, ni nada de nada. No entraba en la alta sociedad de los artistas, digamos, ¿no? Entonces, tiene una mirada dominante, pero ya te digo, creo que es una pintura crítica contra la mujer, esta pintura. Porque la pone desafiante en una mesa donde se ve que ella está muy arreglada, la pone con el pelo rojo y ya sabemos que en el Romanticismo la fe en fatal eran pelis rojas. O sea, además, el pelo rojo, el rojo, el color del infierno, el color del fuego, de la pasión, de todo esto. ¿De quién es culpa esto? ¿De los pintores de la época? ¿De la sociedad que lo metía por ese camino? ¿O de el poder que si no pintaba este tipo de cosas, no le daba trabajo, por ejemplo, dando clases en la Academia San Fernando o en las academias? Seguimos. Francisco Pradilla. Este es un pintor que a mí me encanta. Me gusta mucho lo que es su calidad pictórica. Esta es Juana la Loca, la que llamaron la reina Doña Juana la Loca, que sabéis que se casó con Felipe el Hermoso y murió y tal. Él era muy infiel y ella supuestamente estaba muy enamorada de él. Bla, 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 bla. Vale, eso es historia. Pero, ¿qué pinta aquí Francisco Pradilla? Ya te digo, fantástico pintor, magnífico. Y el Prado tiene varios cuadros de él muy buenos, de gran formato. Fijaros, igual, pinta una mujer que está como perdida. Perdida, ¿lo veis? Parece todo desordenado. ¿Y por qué la llamaron Juana la Loca? Pues quizás porque era mujer y dijeron, ¿cómo hacemos que esta mujer no reine aquí en España? Le decimos que está loca. Esta que está loca, que está desquiciada. Y nos la quitamos de en medio porque no querían. No querían el poder de la mujer. Es por eso. Y este cuadro, en cierto modo, pintando a Juana la Loca. Sí, efectivamente, Juana la Loca está fatal porque, mira, aquí está pintada de esta manera. Ahora, que si miramos la calidad pictórica, magnífica. O sea, mira qué luz entra por esta ventana. Aquí hay de todo. Aquí hay bodegones, como veis aquí, motivos. Aquí hay paisaje, por aquí detrás. Aquí hay figuras de interior. Aquí hay una composición brutal de Juana la Loca y su hija. Aquí las nodrizas, ¿no? La niña era Doña Catalina. Todos los juguetes por aquí tirados. Las alfombras. O sea, cuestión de color. No sé, ¿cómo veis este cuadro? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Os gusta este cuadro de Juana la Loca? A ver si podéis hacerme alguna encuesta, por favor. Bueno, una masterpiece. Es decir, veis un cuadrito aquí. Parece un icono de Jesús, de Dios, de todo, ¿no? ¿Qué está aquí? Pues la iglesia también se mete aquí. Todo el fuego que hay aquí detrás. La pedazo de chimenea, qué maravilla, ¿eh? Bueno, Francisco Pradilla. Apuntároslo. Me llama la atención la jaulita colgada. Efectivamente. Mira, muy buena observación. Esta jaulita, una jaula colgada con un pájaro amarillo. Será un canario. Es precisamente una metáfora de ella misma. Ella está en una jaula dorada, un poco, ¿no? Está aquí metida y no puede salir. Tiene dramatismo sutil, efectivamente. Pensad que estos pintores, antes de pintar un cuadro, se curraban un montón la idea. Estos pintores, cada vez que afrontaban una idea, ¿no? Decían, voy a pintar, yo qué sé, esto, ¿no? Juana la Loca. Empezaban a investigar, usaban modelos. A lo mejor se iban al sitio, como Sorolla, cuando pintaba los exteriores. Él se iba a, si tiene que irse a la playa a pintar, pues se iba a la playa con todos los lienzos, con todos los cacharros y con todo para pintarlo allí, in situ. A mí me gusta, yo no sé. También me gusta lo otro, también pintar de cabeza, inventarte cosas, por supuesto. Y aunque tuviese todos estos modelos, que evidentemente los tenía, también se inventaría muchas cosas. En la Escuela de Bellas Artes, una de las cosas que enseñaban, había una asignatura que era solo dibujar y pintar telas. O sea, la anatomía era muy importante en la Escuela de Bellas Artes del siglo XIX, también el siglo XX, sigue siéndolo todavía. Enseñaban los pintores a hacer este tipo de obras, composición, cosa que muchos de vosotros y vosotras me preguntáis por la composición. O sea, ¿cómo se compone un cuadro? Claro, y entonces yo pregunto, ¿es que las escuelas no enseñan a componer los cuadros? Pues a mí no me dieron muchas clases de composición, la verdad. Yo he ido aprendiendo composición por cosas que he ido leyendo, por cosas que he ido viendo, que he ido investigando. Fíjate qué composición más interesante tiene este cuadro. Dos figuras aquí, otras dos al fondo. Lo que es el centro del cuadro, no hay nada, o sea, no hay motivo principal. Sin embargo, la luz viene de la ventana, pero también hay una luz que viene de aquí. Y la luz de la chimenea y otra ventana aquí detrás. O sea, ¿qué quieres que te diga? No sé si os gusta alguno el cuadro, pero a mí me parece muy bueno. Otra cosa es lo que cuenta el cuadro. Bueno, seguimos. Sí, bueno, esto es una imagen general de la inauguración de invitada. Una muestra retrasada por la pandemia que reflexiona sobre el papel de la mujer en la sociedad y en el mundo artístico español desde Reynado de Isabel II hasta el de su nieto Alfonso XIII. Hay una cosa muy interesante, que es que este tipo de cuadros se han guardado en los fondos del Museo del Prado muchas veces por lo que contaban. Vamos a ver más adelante que hay cuadros en los que se muestran visiones de la mujer que no les interesaba a la sociedad que se viese. Tema de prostitución, tema de tal. ¿Qué pasa? Que el Museo del Prado no quería ponerlo. Pero yo pienso que estos cuadros no tienen que esconderse, tienen que verse. Estas obras, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Este cuadro que veis aquí, yo lo he visto, antes de verlo en el Prado, yo lo he visto en otra exposición. Y este cuadro es una especie de esclava que vendían una mujer que está como encadenada y es una esclava que la vende, ¿no? Una mujer que se vende. Pues este tipo de cosas no hay que tener ningún prejuicio ni nada. Esto se pintó en aquella época, hay que explicarlo y esto va a servir para hacer una sociedad mucho más sana. Mira, por ejemplo, este otro cuadro. Un cuadro costumbrista, un cuadro de temática social, dice aquí. Yo diría de crítica social. El Consejo del Padre, 1892, finales del siglo XIX. De Plácido, Francés y Pascual. De nuevo, un académico, Plácido, Francés y Pascual. Porque es que hoy día, cuando a mí me dicen, no, no, es que tú no sabes de arte, es que tú... Cuando os digan eso, decís, vamos a ver, pero si tenemos San Google, que buscamos cualquier cosa. ¿Qué os creéis? Que los historiadores, evidentemente, buscan aquí y buscarán cuatro libros. Todo lo que hay en los libros se está volcando en la red. Y con que sepáis esto de Plácido, Francés y Pascual, va que chuta. ¿Me entiendes o no? Dicen, ¿quién sería? ¿Quién sería? Aquí está, empezó a educarse como artista en Valencia. Pero en 1854 se desplazó a Madrid para completar su formación. Nombrado, de nuevo lo ve, lo que te digo, catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia en Abril y de Tal. En fin, un académico tuvo una medalla en 1871 de tercera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes por su obra Un Divac de Pobres. Y en 1890, otra de igual valía por Un Contraste. Esta otra obra suya, costumbrista, no me parece de una calidad excepcional ni nada, no me dice mucho. Esta es más interesante. Aquí hay una encuesta que dice, ¿crees que la mujer ha sido marginada en la historia del arte? Sí, 86%, no, 14% y me, 0%. Pues los que creáis que no, por favor, decidme por qué creéis que la mujer no ha sido marginada en la historia del arte. Yo voto, yo digo que sí, evidentemente. La marginación estaba a la orden del día para la mujer. ¿Qué se ve en este cuadro? Pues que el padre, este tipo de cosas se la ponían ante los queseros o los panaderos. Un padre de familia humilde, pues le está diciendo a sus hijas, ¿no? Le está advirtiendo de, por ejemplo, cosas como esta que está aquí detrás. ¿Lo ves? El tipo que está intentando, ¿qué estará intentando? Pues llevársela hacia el pecado. Digo yo, ¿no? ¿Crees que la mujer ha sido marginada en la historia del arte? 91% que sí y 7% que no. Pues decidme, venga, decidme los que y las que habéis dicho que no, ¿por qué? Decidme por qué no ha sido. Miro el cuadro y me parece que hablan. Si es verdad, si es que este tipo de obra no es el hiperrealismo que se hace ahora, ¿eh? Puedes pensar que es hiperrealista, pero no. Aquí hay otra cosa. Tampoco la imagen de una foto. Esto tiene una composición que pasa, desde mi punto de vista, desde la cabeza del artista. Pasa después por muchos filtros, que es el aprendizaje que ha tenido. Y después él hace la composición y hace el cuadro. Mucho hiperrealista lo que hace es con unas fotos, plop, y hacen el cuadro. Y no piensan en todo lo que puede tener este cuadro. Mira qué composición más interesante. Tres figuras aquí, dos aquí, estas dos cabezas altas, estas bajas. Todos estos aperos, estas cosas por aquí. ¿Es naturalista también? Sí, claro, es naturalista. Esta genera ese cuadro. Dice mucho. Los personajes sobre la derecha es para compensar el cuadro. Claro, porque fíjate que esta figura pesa mucho aquí. Y más porque tiene la luz aquí en el hombro. Claro, si esto lo dejas aquí, aquí hay que meter algo, porque si no el cuadro se cae hacia un lado. ¿Costumbrismo y realismo es lo mismo? No. El realismo puede ser costumbrista. O sea, costumbrismo, estamos hablando de estas cosas. Cosas del pueblo, cosas populares, ¿no? Pero algo realista, yo puedo pintar una manzana realista. Y por eso no es un cuadro costumbrista. ¿Me entendéis? Puedo pintar un árbol o puedo pintar, por ejemplo, alguna escena que no sea del pueblo, ¿no? Otra cosa, una escena, ¿cómo te diría? De ensoñación, ¿no? Personas volando así. Eso no es costumbrista. Puede ser realismo. Bueno, es realismo si lo pinta de manera realista, ¿no? Pero vamos, las etiquetas tampoco sirven de mucho. Me dice Enrique Trinchán. Vamos a ver. Yo estimo que fue marginada del estudio, pero durante la época, quienes lograron pintar fueron sobresalientes y reconocidas. Históricamente existen muchas más obras conocidas de hombres, como sucede lo mismo en el mundo de la ciencia. Como Marie Curie no fue marginada de la ciencia, pero sí muchas mujeres del estudio, lo que ocasiona que sean menos las que salgan a luz. Pero entonces eso es marginación, ¿no? O sea, si yo digo que la mujer no puede entrar a dibujar desnudos en mi academia, por ejemplo, es una manera de marginarlas, ¿no? O dice, bueno, por ser mujer no puede dar clase en Bellas Artes, que eso antes estaba. O no puede entrar según qué sitio, o simplemente, no hace muchos años, la mujer no podía tener una cuenta de banco. Ya lo sabemos, en la época de Franco la mujer no podía tener dinero en el banco porque tenía que tener o bien permiso de su padre o de su marido, si eso no es marginación. Y eso es muy importante, ¿eh? El dinero es importantísimo para la libertad. Eso que nos quede claro, cuando la mujer empieza a tener dinero, pues puede hacer más cosas, tiene más libertad y todo. Eso espero que quede claro, bueno.